China ha afirmado este martes que siente el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París. Beijing, por su parte, ha confirmado su compromiso con la lucha contra el cambio climático. Creemos que el cambio climático es un desafío para todos los seres humanos del mundo. Necesitamos esfuerzos por parte de toda la comunidad internacional para hacer frente al problema. En la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas, celebrada en septiembre, todas las partes subrayaron la importancia del multilateralismo y la cooperación para hacer frente al cambio climático. Todas las partes apoyaron también la plena aplicación del Acuerdo de París. Rusia se ha adherido oficialmente al acuerdo, haciendo que el número de signatarios alcance 187. Esperamos que Estados Unidos pueda mostrar más responsabilidad y compromiso con la cuestión y contribuya a promover la cooperación multilateral en lugar de ir a la contra. China, como el mayor país en desarrollo, apoya firmemente el multilateralismo y el acuerdo de país. China seguirá asumiendo responsabilidades proporcionales a su situación de desarrollo y tomando medidas concretas para hacer frente al cambio climático.